¿Qué es el plan de inspección y vigilancia? Y lo estamos desarrollando a través de un taller muy sencillo donde indagamos por las problemáticas, sus causas, sus efectos. Es lo importante que se identifiquen los actores y en esencia es un taller dinámico. Buscamos un acercamiento de todas las instituciones a la Secretaría de Educación. Venimos a manifestarle a cada una de las instituciones educativas del departamento que estamos con ellos, que estamos desde el grupo de inspección y vigilancia, aparte de hacerles un seguimiento brindándoles una asesoría en los temas pedagógicos y administrativos. Dentro del marco del plan de desarrollo departamental Unidos Podemos Más, tenemos la meta 116 y la 115 a cargo, donde tenemos el deber de visitar a cada uno de los establecimientos educativos del departamento, llegando allí con los supervisores de educación, con los directores del núcleo educativo y profesionales en distintas áreas, brindando este tipo de asesorías y haciéndoles un acompañamiento a cada una de las instituciones. ¡Gracias!